Traoré creo que va de menos a más y el partido que hace el otro día es un nivel muy alto. Lo que hace es jugar con laterales buenos en el sentido de que sepa lo que tiene que hacer, que pasaba, el crecimiento que da la real. En defensa y en ataques, sobre todo Traoré. Creo que esa dupla cubo-Traoré, no sé cómo lo veréis vosotros y en el chat también, pero creo que puede ser una de las bandas más atractivas de la liga. Y además comentas el tema de que va de menos a más habiendo empezado muy bien la liga ya de por sí, porque el primer partido también seguramente Traoré será de los mejores de la real. Era de lo mejor que puede traer la real, sin duda.